Little Angel Español Mi calcetín ya no está aquí Mi calcetín ¿dónde estará? Por aquí no está ¿Por dónde estará? Oh, calcetín ¿dónde estarás? Mi calcetín ya no está aquí Mi calcetín ¿dónde estará? Por aquí no está En ningún lugar Oh, calcetín ¿dónde estarás? Oh, calcetín ¿dónde estará? 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 ¡Qué divertido el show va a comenzar! ¡Qué divertido será genial! ¡El show comenzará! ¡Todos listos ya! ¡Con los calcetines a jugar! ¡Qué es ese olor! ¡Mmm, cariño! ¡Ey! ¡Ups! ¡Perdón, niños! ¡Mmm! ¡Pretzels frescos! ¡Vamos a probarlos! ¡Sí! A comer, a descubrir sabores diferentes A comer, tú y yo, vamos a probar ¡Prueba este pretzel! ¡Dale un mordisco! ¡Crunch, crunch! ¡Oh! ¡Crujiente y rico es! ¡Miren, chicos! ¡Miren esa máquina de limonada! ¡Sí! 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 A comer, a descubrir sabores diferentes ¡A comer, tú y yo! ¡Vamos a probar! ¡Prueba este refresco! ¡Prueba este refresco! ¡Qué delicioso es! ¡Cluck, cluck, cluck! ¡Oh, qué ácida es! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, cariño! ¡Mami! ¡Mami! ¡Qué es eso! ¡Hola! ¡Prueba nuestros sabores del mar! ¡A comer, a comer, a descubrir sabores diferentes ¡Sí! ¡A comer, tú y yo! ¡Vamos a probar! ¡Prueba este camarón! ¡Qué delicioso es! ¡Niam! ¡Niam! ¡Ah! ¡Sabe un poco a amar! ¡Hey! ¡Hola, amigos! ¡Guau! ¡Mmm! ¡Tacos! ¡Probémoslos! ¡Sí, amigos! ¡Disfruten! ¡A comer, a descubrir sabores diferentes! ¡A comer, tú y yo! ¡Vamos a probar! ¡Prueba este taco! ¡Qué delicioso es! ¡Crunch, crunch, achachau! ¡Oh, qué picante es! ¡Papi, prueba esto! ¡Oh, cariño, bebe esto! ¡Mamá, papá, miren! ¡Helado! ¡A comer, a descubrir sabores diferentes! ¡A comer, tú y yo! ¡Vamos a probar! ¡Prueba este helado! ¡Qué delicioso es! ¡Niam! ¡Niam! ¡Sí! ¡Me encanta! ¡Quiero más! ¡Sí! ¡Sí! ¡A comer, a descubrir sabores diferentes! ¡A comer, tú y yo! ¡Vamos a probar! ¡Oh, no! ¡Espera! ¡Mi helado! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Bingo! ¡Siéntate! ¿Dónde está tu pata? ¡Bebé Juan! ¡Bebé Juan! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás tú? ¡Bebé Juan! ¡Bebé Juan! ¡Bebé Juan! ¡Bebé Juan! ¿Dónde están tus oídos? ¡Mi bebé! ¡Mi bebé! ¡Dime qué escuchas! ¡Has encontrado tus oídos! ¡Pequeño, bingo! ¡Pequeño, bingo! ¿Dónde están tus orejas? ¡Sí, cachorro! ¡Sí, cachorro! ¡Esas son tus orejas! ¡Bebé Juan! ¡Bebé Juan! ¡Bebé Juan! ¿Dónde está tu nariz? ¡Muy, muy bien! ¡Muy, muy bien! ¡Esa es tu nariz! ¡Pequeño, bingo! ¡Pequeño, bingo! ¿Dónde está tu nariz? ¡Encontraste tu linda naricita! ¡Sí, perrito! ¡Sí, perrito! ¡Conoces tu nariz! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ah! Mi bebé, mi bebé, ¿dónde están tus deditos? En tus pies, en tus pies, ahí es donde van Un dedo del pie, dos dedos, tres, cuatro, cinco dedos Cinco dedos pequeños Bebé Juan, bebé Juan, vamos a contarlos ¡Ja, ja, ja, ja! Deditos, deditos, todos en una fila Pequeño, bingo, pequeño, bingo, ¿dónde están tus deditos? Lindo cachorro, lindo cachorro, ¿el conoces sus dedos de pie? Bebé Juan, bebé Juan, ¿dónde está tu barriga? Cosquillas de la panza, cosquillas de la panza No es divertido El vientre de bingo, el vientre de bingo, ¿dónde está? Sí, bingo, sí, bingo, te hago cosquillas Bebé Juan, bebé Juan, ¿dónde está tu boca? Comida rica, comida rica, entra en tu boca Pequeño, bingo, pequeño, bingo, ¿dónde está tu boca? Bingo tiene una boca para que salga un ladrido Bebé Juan, bebé Juan, ¿dónde está tu cabeza? Muy bien, muy bien, encontraste tu cabeza Bebé Juan, tenemos ojos así podemos ver Mira una cara tonta, hazme una respuesta Ahora puedes jugar con bingo para ayudarlo a encontrar su cola ¡Oh, qué lindos, Pati! A divertirnos Cinco patitos salieron a nadar Saltificando agua para tallar Mami dice Alguien falta acá Solo cuatro patos puedo contar Me falta uno de mis patitos ¡Estamos aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Lo hicimos, Juan! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Cinco patitos salieron a nadar Salificando agua para tallar Mami dice Alguien falta acá Solo tres patos puedo contar Me faltan dos patitos Cinco patitos salieron a nadar Salificando agua el patrón Mami dice, alguien falta acá Solo dos patos puedo contar Me faltan tres patitos ¡No, esto es tan divertido! ¡Cuac, cuac! Cinco patitos salieron a nadar Salificando agua el patrón Mami dice, alguien falta acá Solo un pato puedo contar ¡Oh, no! ¡Me faltan cuatro patitos! ¡Somos patos pirata! ¡Yohoy! ¡Naveguemos hacia allá! Cinco patitos salieron a nadar Salpicando agua al patalear Mami dice, ¿qué pasó acá? Ninguno de mis patos está ¡Oh, me faltan mis cinco patitos! ¡Oh, dónde estarán! ¡Cariño! ¡Ahí vamos! ¡Cuac, cuac, cuac! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Guau! ¡A resbalarnos! ¡Sí! ¡Sí! Cinco patitos se van a resbalar Y a la piscina caerán Cinco patitos dicen cuac, cuac, cuac Y usan un lindo disfraz ¡Cuac, cuac! ¿Quién quiere malteada, patitos? ¡Yo! ¡Y yo! Cinco patitos salieron a jugar Se divirtieron y nadaron sin parar Tomando malteadas dicen cuac, cuac, cuac Felices y a disfrutar ¡Mmm, rico! ¡Cuac, cuac! ¡Hola! Si te gustó este video, danos un... Ok, hora de ponerse cinturón de seguridad ¡Bebé no quiere! ¡No! Si usas el cinturón, no te vas a lastimar Tienes que usar tu cinturón de seguridad En el carro usar tu cinturón de seguridad Siempre a salvo con tu cinturón de seguridad Nunca te sueltes el cinturón de seguridad ¡Oh, no! Señor Dino ¿Ves, bebé? El cinturón te mantiene a salvo Hay que ajustar tu cinturón de seguridad Dentro de tu coche cuando salgas a pasear Hasta no estarás si un bache llegas a encontrar Nunca te sueltes el cinturón de seguridad ¡Señor Dino herido! Tú estás bien porque estabas asegurado en tu coche Casco hay que usar Y sin cinturón de seguridad Cuando quieras salir a montar tu bicicleta Salvo estarás si un bache llegas a encontrar Tu cinturón nunca lo vayas a quitar ¡Señor Dino herido! Gracias al cinturón de tu bicicleta Tú estás bien Tienes que usar tu cinturón de seguridad Cuando vayas a pasear a un nuevo lugar A salvo estarás junto a papá y mamá Nunca te sueltes el cinturón de seguridad ¡Señor Dino! ¡Señor Dino! Bebé, tu cinturón te ayuda a no perderte Cinturón 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 Y no al rescate Bebé quiere moverse Bebé quiere jugar Quizás sus primeros pasos hoy darán ¿Quiere su juguete? Aquí tienes Él puede hacerlo solito Sé que puedes, Bebé Juan Sí, puedo Ya te puedes arrastrar ¡Oh! ¡Lo está haciendo! ¡Vamos, Bebé! ¡Vamos! Bebé quiere moverse Bebé quiere gatear Él quiere jugar con el balón Sigue intentando, Bebé Juan Nosotros te vamos a animar Sé que puedes, Bebé Juan Y si puedo Ya puedes gatear Yo quiero galletas Bebé quiere galletas Bebé quiere comer Bebé quiere pararse a comer Bebé, está bien si te caes De una silla te puedes ayudar Sé que puedes, Bebé Juan, y puedo Solo te puedes, hola Eso es, Bebé Juan Puedes caminar, ¡lo estás haciendo! Bebé quiere andar, quiere caminar No te pones, Bebé, lo harás bien Bebé, está bien si te caes Solo sigue intentando Sé que puedes, Bebé Juan, y yo puedo Puedes ir con los muebles Cariño, muéstrale a papá cómo caminas Ya puedes cruzar la habitación Haz que el carro haga rum, rum, rum Bebé, está bien, aquí estaré Puedes sujetarte, no hay nada que tener Sé que puedes, Bebé Juan Sí, puedo Tus primeros pasos das Lo hiciste, Bebé Juan Tus primeros pasos ¡Bien! Bebé Juan está caminando Bebé ama caminar Y quiere jugar Puedes correr, está bien Bebé eres genial Corre sin parar En la mañana solo sabías gatear Sé que puedes, Bebé Juan Sí, puedo Puedes correr y gatear Bien hecho, cariño Sí, yo puedo Hola, Bebé Juan Mira este control, ¿no es genial? Wow, hermanito, cuidado Wow, hermanito, te va a romper Sé que tú lo pasas genial Pero el carro muy rápido va Vamos, hermanito, te enseñaré Vamos, hermanito, juguemos bien Cuando jugamos con esto Tenemos que presionar los botones despacio ¿Ves, Bebé Juan? Es más divertido así Este control es para ti ¡Listo! Wow, hermanito, es mi muñeca Wow, hermanito, cuidado Sé que quieres hacerla nadar Despacio o se ahogará ¡Ay, no! Vamos, hermanito, te enseñaré Vamos, hermanito, juguemos bien Así es como lo prendemos Y la ponemos en el agua ¡Con cuidado! ¡A volar! Ja, 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 ja Wow, hermanito, es mi avión Wow, hermanito, con cuidado, por favor Con calma hay que jugar Mira, el avión muy alto va ¡Oh, no! Vamos, hermanito, te enseñaré Vamos, hermanito, juguemos bien Mira, Bebé Juan Mueve esto para arriba y el avión subirá Tienes que hacerlo con cuidado Inténtalo Muy bien, Bebé Juan La, 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 la Wow, hermanito, no seas rudo Wow, hermanito, eso era mío Sé que quieres jugar también Pero te debes detener ¡No! Vamos, hermanito, mírame Vamos, hermanito, juguemos bien Podemos reconstruir el castillo juntos Esta pieza va aquí, esa va allá ¡Y terminamos! Juguemos con cuidado y me gustamos Hola, Nico ¡Guau! ¡Guau, hermanito, cuidado! ¡Guau, hermanito, no vayas a derramar! ¡Por favor, no juegues así! ¡No vas a mal lograr, así que para ya! ¡No! ¡Vamos, hermanito, mírame! ¡Vamos, hermanito, juguemos bien! Es divertido jugar con el robot Pero debes hacerlo con cuidado, bebé Juan Ahora es tu turno ¡Hola, bebé Juan! ¡Guau, hermanito, juguemos bien! ¡Guau, hermanito, juguemos bien! ¡Guau, hermanito, lo haces muy bien! Ahora juegas con cuidado Mira los juguetes que podemos compartir ¡Vamos, hermanito, te enseñamos a jugar con cuidado! ¡Qué genial! ¡Guau! ¡Guau! ¡Chao, chao! Estoy muy cansada Mamá, no te preocupes Descasa y nosotros cuidaremos de bebé Juan Bienvenidos a este show Nico y Sofía en acción Este zorro y este cocodrilo ¡Una historia contarán! ¡Ay! ¡Oh, no! Hay que buscar qué más hacer Mira, mira, bebé Juan Hay juguetes por acá Con la llama hay que jugar Nico y Sofía aquí van ¡Ay, no! ¡Apesta! Creo que necesito un cambio de pañal Ya es tiempo de limpiar Muy, muy limpio vas a estar Quedarás oliendo bien Ahora te sientes bien Creo que tenemos que probar con otra cosa Hermanito, yo aquí me quedaré No estés aburrido, hagamos algo divertido Te haré cosquillas, te haré reír Te vas a divertir, hay que seguir así Creo que tiene hambre Hermanito, sé que quieres comer Tienes hambre y por eso no andas bien Mira cuánta deliciosa fruta hay Ponlas en tus dedos, se verá genial Creo que tiene frío Vamos a abrigarte, bebé Juan Muy, muy calentito te sentirás Chaqueta, bufanda, gorra y guantes Te enrollaremos y estarás calentito Ay no, tampoco funcionó Creo que ahora tiene mucho calor Hermanito, si tienes mucho calor Quítate algo y estarás mejor Te ayudamos y ahora te sientes mejor Con este polo y esos shorts se ves genial Cuento, cuento Buena idea, bebé Juan Leamos un cuento Hay que leerle a bebé Juan Porque está cansado y quiere dormir Está muy cómodo, ya se durmió No hay que despertarlo, vámonos despacio Hey chicos Oh, eso fue genial Me siento mucho mejor ahora ¿Quién quiere ir al parque? Vas a amar tu clase de gimnasia, bebé Juan A jugar y a trapar Directo a la cima Iré por el tombollán Esto es tan genial Bebé Juan, no tengas miedo Lo puedes hacer Sube y deslízate Yo te cuidaré ¿Quién quiere jugar a atrapar? Yo, yo A lanzar y a trapar Todos a jugar Ya se la voy a lanzar Tienes que atrapar Bebé Juan Bebé Juan No hay que temer Lo puedes hacer Juega a atrapar y lanzar Yo te cuidaré Ahora es hora de cruzar la barra de equilibrio Justo así Caminamos en la barra Hacia el otro lado Es tu turno Estarás bien La barra es muy grande Bebé Juan Lo haces bien Lo puedes hacer Camina sobre esta barra Camina sobre esta barra Yo te cuidaré ¡Hola, hola! Intentamos Bebé Juan Salta en los ¡Hula, hola! Sígueme a mí Aquí voy Te enseño Cómo lo lograrás Ya verás Bebé Juan Lo haces bien Lo puedes hacer Solo tienes que saltar Te vas a lograr Ahora estamos listos para la carrera de obstáculos Vamos todos a Gatay ¿Quién ganarás? Aquí voy muy rápido ¿Quién ganarás? Bebé Juan Lo haces bien Tú lo puedes hacer Pasa por los ¡Hula, hula! Lo lograste Sí Parece que ambos ganaron Es un empate ¡Mamá, una estrella! ¿Quién quiere divertirse en la piscina de pelotas? ¡Oh, es muy bonita! ¡Oh! ¡Chicos! Vengan, vengan Tengo una idea Quiero ser bonita, tan bonita como una princesita Vestirme como una princesita Lo haremos tú y yo seré una princesa, ya verás Puedo ser, puedo ser, ser una princesa Sí seré, sí seré, seré una princesa Ser princesa es divertido Una princesa necesita zapatos hermosos, vengan conmigo Quiero ser bonita, tan bonita como una princesita Me pondré zapatos como una princesita Lo haremos tú y yo seré una princesa, ya verás Puedo ser, puedo ser, ser una princesa Sí seré, sí seré, seré una princesa Ser princesa es divertido Ah, las princesas usan maquillaje Quiero ser bonita, tan bonita como una princesita Maquillarme como una princesita Lo haremos tú y yo seré una princesa, ya verás Puedo ser, puedo ser, ser una princesa Sí seré, sí seré, seré una princesa Ajá Ser princesa es divertido Ahora necesito mis preciosas joyas Quiero ser bonita, tan bonita como una princesita Usaré joyas, usaré joyas, como una princesita Lo haremos tú y yo seré una princesa, ya verás Puedo ser, puedo ser, ser una princesa Sí seré, sí seré, seré una princesa Ser princesa es divertido Oh, cariño, ¿qué pasó aquí? Bueno, lo arreglaremos Sí, mucho mejor Ahora sí, eres una princesa de verdad Puedo ser, puedo ser, ser una princesa Sí seré, sí seré, seré una princesa Ser princesa es divertido Sí Y listo, hora de hacer trabajos en la casa ¡Sí! Cada uno hará una tarea Yo primero Es hora de ayudar La casa hay que cuidar Hay que poner la ropa a lavar Es hora de ayudar Es hora de ayudar Será genial Es hora de ayudar Todos ayudar Hay que aspirar Es hora Juntos ayudar ¡Sí! Tu turno, Jack Es hora de ayudar La casa hay que cuidar Cuánta basura hay Hay que limpiar Hay que limpiar Es hora de ayudar Es hora de ayudar La casa hay que cuidar La casa hay que cuidar La casa hay que cuidar Bingo tiene hambre Hay que darle de comer Es hora de ayudar Todos ayudar Todos ayudar Todos ayudar Bingo tiene hambre Es hora Juntos ayudar Juntos ayudar Juntos ayudar Ahor de mar Ahor de mar Es hora Juntos ayudar Juntos ayudar ¡Buen trabajo, cariño! ¡Hemos terminado! Y ya era pa' que gigi Pa' que gigi Pa' que gigi Y pa' que gigi Vampirnya Y malam Halloween ¡Sí! 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 Ini cara pakai topi Pakai topi Pakai topi Pakai topi Penyihirnya Di malam Halloween Ini cara aduk panci Aduk panci, aduk panci Aduk minuman dalam panci Di malam Halloween Ini caranya mendekor Mendekor, mendekor Labu dan rangka tengkorak Di malam Halloween Ini caranya saling bantu Saling bantu, saling bantu Ini caranya saling bantu Di malam Halloween Ini caranya tric or tric Tric or tric Ini caranya tric or tric Di malam Halloween Bebe Juan, Bebe Juan Hora de despertar Es un día hermoso Para jugar Bebe Juan, Bebe Juan Hora de despertar Si, si, si Me quiero despertar Mami, papi A despertarse ya No, no, no No queremos despertar Saltare, saltare sin parar Si, si, si Nos despertaremos ya Bebe Juan, Bebe Juan Lávate los dientes Hay que lavarlos Para cuidarlos bien Mami, papi Mami sí, mami sí Me los lavaré Tendré dientes limpios Y muy brillantes Bebe Juan, Bebe Juan Toma tu cepillo No, no, no Quiero el rojo yo Allí está Mi cepillo Ese es Mira bien, bebé Juan, el tuyo, el verde es Bebé Juan, bebé Juan, es hora de comer El desayuno te hará fuerte Cortaremos la banana, aquí está No, 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 así no la quiero yo Muchas frutas de colores hay por aquí Frutas cortaditas me cantan, sí Vamos ya, vamos ya, es hora de jugar Sí, 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 nos divertiremos, ven Bebé Juan, bebé Juan, deja eso aquí No, 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 mi osito quiero llevar Llevaré mis juguetes afuera El patinete es divertido ¿Lo quieres llevar? Sí, 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 afuera el aire Es un día hermoso para jugar Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? En lo alto siempre estás Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Cuando el sol se ha ido ya Cuando nada brilla más Tú nos muestras tu brillar Brillas, brillas sin parar Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? El viajero de noche va Agradece tu brillar Su camino es mejor Cuando estás alrededor Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? En lo alto siempre estás Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Cuando de repente escuchó Un extraño ruido debajo de su cama ¿Qué fue eso? Lo oí abajo de mí Uy, qué miedo Me asusté No sé si lo imaginé Daniel se quedó quietecito y callado Cuando de pronto Escuchó de nuevo un ruido Debajo de su cama Ahí está otra vez Creo que me saludó Uy, qué miedo Me asusté Tendré valor Y me asomaré Por favor, no te asustes Yo vine a jugar Ah, pero eres un monstruo No significa que no podamos jugar ¿Quieres jugar con la pelota? Creo que hay una por allá Juguemos a la pelota Yo la aviento y tú la atrapas Qué diversión No tengo miedo Jugar me hace feliz ¡Guau! Esto es divertido ¿Podemos jugar otra vez mañana? ¡Por supuesto! Pero por ahora es hora de irnos a la cama Hola, señor monstruo ¿Podemos jugar otra vez? ¡Hola! ¿Qué tal un juego diferente hoy? ¿A las escondidillas? Sí, por favor Tú vete a esconder Yo cuento y te busco No estás por aquí ni por ahí ¡Oh, mira! Ya te encontré Lo que Daniel no vio al salir de su escondite Es que el monstruo desaparecía lentamente Porque Daniel ya no tenía miedo Había superado su miedo Y ahora podía dormir tranquilo en su cama Sabiendo que había sido muy valiente Hagamos ejercicio ¿Quién quiere bailar conmigo? ¡Sí! ¡Sí! Cabeza Cabeza Hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Cabeza Hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Ojos, orejas Boca y nariz Cabeza Hombros, rodillas y pies Cabeza Hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Más rápido Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, ojos, rodillas y pies, rodillas y pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, ojos, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, ojos, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, ojos, rodillas y pies, rodillas y pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, ojos, rodillas y pies, rodillas y pies ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Papá tiburón A cazar A cazar Vamos ya A cazar Vamos ya Tiburones Muy contentos Muy contentos Tiburones Muy contentos ¡Ja, ja, ja! Ya va a acabar Va a acabar Va a acabar Va a acabar Es el final ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Hemos llegado, niños! ¡Hola! ¡Bienvenidos a la granja de niños! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y una para el niño Que ayuda en la granja Ovejita negra ¿Tienes una hoy? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Tres bolsas tengo yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Te tengo! ¡Oh! 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 ¿Qué de ella esta siempre? ¿Tienes una aquí? ¡Ah! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Tres bolsas tengo yo! Una para el amo, otra para la dama Y una para el niño que ayuda en la granja Ovejita rosa, ¿tienes Ana hoy? Sí señor, sí señor, tres bolsas tengo yo Ovejita violeta, ¿tienes Ana hoy? Sí señor, sí señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo, otra para la dama Y una para el niño que ayuda en la granja Ovejita violeta, ¿tienes Ana hoy? Sí señor, sí señor, tres bolsas tengo yo Ovejita negra, ¿tienes Ana hoy? Sí señor, sí señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo, otra para la dama Y una para el niño que ayuda en la granja Ovejita negra, ¿tienes Ana hoy? Sí señor, sí señor, tres bolsas tengo yo Hola amigos, bienvenidos a mi granja Vamos a divertirnos El viejo McDonald tiene una granja Ia, 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 o Y en esa granja tiene un cerdito Ia, ia, o Con su oinka aquí, con su oinka allá Oinka aquí, oinka allá Siempre con su oink oink Tienes con McDonald tiene una granja El viejo McDonald tiene una granja Y en esa granja tiene un pato Con su cuaca aquí, con su cuaca allá Con su oinca aquí, con su oinca allá El viejo McDonald tiene una granja Y a y a o El viejo McDonald tiene una granja Y a y a o Y en esa granja tiene un pato Y a y a o Con su guía aquí, con su guía allá Con su cuaca aquí, con su cuaca allá Con su oinca aquí, con su oinca allá El viejo McDonald tiene una granja Y a y a y a o El viejo McDonald tiene una granja Y a y a o Y en esa granja tiene una granja Y a y a o Con su guía aquí, con su guía allá Con su guía aquí, con su guía allá Con su cuaca aquí, con su cuaca allá Con su oinca aquí, con su oinca allá El viejo McDonald tiene una granja Y a y a y a o El viejo McDonald tiene una granja Y a y a o Y en esa granja tiene una pata Y a y a o Con su guía aquí, con su guía allá Con su ve aquí y su ve allá Con su guía aquí y con su guía allá Con su cuaca aquí y con su cuaca allá Con su oinca aquí y con su oinca allá El viejo matona tiene una caja ¡Ia, ia, ia! El viejo matona tiene una caja ¡Ia, ia, ia! Y en esa granja tiene un perro ¡Ia, ia, ia! Con su guau aquí y con su guau allá Con su mu aquí y con su mu allá Con su ve aquí y con su ve allá Con su guía aquí y con su guía allá Con su guaca aquí y con su guaca allá Con su oinca aquí y con su oinca allá El viejo matona tiene una granja ¡Ia, ia, ia!